Periodistas internacionales hablan bien de Guatemala, esto después de haberle empatado a Uruguay. Prepárate para sumergirte en un análisis que cambiará la forma en que ves el fútbol guatemalteco. En este video no solo vamos a hablar del reciente empate entre Guatemala y Uruguay, sino que también desglosaremos cada jugada, cada estrategia y cada detalle que demuestra cómo esta selección está alcanzando un nuevo nivel bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Si alguna vez te has preguntado si Guatemala tiene lo necesario para competir con las grandes potencias del fútbol mundial, este es el video que debes ver. Vamos a explorar cómo un equipo que muchos daban por sentado ha comenzado a demostrar su verdadero potencial. No te lo puedes perder. Le doy una valoración positiva a Guatemala, especialmente porque lograron recuperarse en la segunda mitad del partido. El primer tiempo no fue el mejor. Se vieron superados por esta versión de Uruguay, que recordemos, no era su equipo principal, sino una selección local del fútbol uruguayo. Ni siquiera fue Marcelo Bielsa quien dirigió el encuentro, pero esto es parte de una estrategia habitual en Uruguay para mantener un banco sólido de jugadores. A pesar de las circunstancias, un empate contra Uruguay es un resultado decente. Uruguay es siempre Uruguay, con una de las mejores canteras de jugadores en el fútbol mundial, por lo que un uno a uno es algo destacable. El segundo tiempo de Guatemala se destacó, especialmente con la entrada de Holger Escobar, una joven promesa del fútbol guatemalteco. Su desempeño, junto con el gol de Pedro Altán, fueron momentos clave del partido. También hubo buenos desempeños individuales de jugadores que normalmente no tienen muchos minutos, como Kevin Ramírez y Eric Lemos. Estos amistosos son vitales para que el equipo de Luis Fernando Tena se siga consolidando y esté preparado para los desafíos que vienen, especialmente con la Liga de Naciones a la vuelta de la esquina. Hoy le doy una buena calificación a Guatemala, particularmente porque se recuperó en el segundo tiempo. El primero no me gustó, en el primero se vio muy superada por esta selección de Uruguay, que recordemos no es la Uruguay principal, es una selección local del fútbol uruguayo en donde ni siquiera dirigió el partido Marcelo Bielsa, pero esto forma parte de algo que ha venido haciendo bastante esta selección de Uruguay como para tener fondo de armario. El resultado es decente, sea como sea Uruguay es Uruguay. La formación de los jugadores uruguayos es siempre a considerar, es una de las mejores carteras del fútbol mundial. Así que un uno a uno para mí es decente. Se destaca bastante el segundo tiempo, se destaca el ingreso de Olga Escobar, la jugada del segundo gol que hace Olga Escobar, esta gran joven promesa del fútbol guatemalteco para el gol de Pedro Altán. Empatar con Uruguay, incluso si no eran sus titulares habituales, es un logro importante para Guatemala. Además, aunque el partido no estaba dentro de las fechas FIFA, este tipo de encuentros ayuda a mejorar el ranking y demuestra el trabajo serio que se está realizando bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Por ejemplo, ayer vimos a Nicolás Hagen en el campo, gracias a un acuerdo con Columbus Crew para que lo prestaran, a pesar de no estar en fecha FIFA. Todos estos detalles suman al proyecto que se está construyendo. Mira, yo creo que no descubro el agua mojada con esto, pero la llegada de Luis Fernando Tena le agregó una jerarquía total a la selección de Guatemala. Desde el manejo de jugadores, desde el manejo con los equipos, porque le prestan los jugadores con mayor frecuencia, porque a veces hasta se reprograma el torneo en Guatemala para darle partidos a la selección. O sea, se ve que todo el mundo está queriendo apostarle al proyecto. Todo el mundo le está queriendo apostar al proyecto y todo el mundo se lo toma en serio porque se han dado algunos resultados y en eso tiene que ver mucho la cabeza y la jerarquía y el respeto que impone un tipo como Luis Fernando Tena, ¿verdad? Así que no, en ese sentido, en la gestión, como vos decís, con los equipos, mira, préstame a este que yo te lo dé ahorita, después me lo prestas. Para mí en ese tipo de situaciones sí influye mucho quién sea el que levanta el teléfono. La llegada de Luis Fernando Tena ha sido un cambio radical para la selección guatemalteca. Ha traído una nueva jerarquía y ha mejorado la gestión de jugadores, facilitando que los equipos presten a sus jugadores con mayor frecuencia. Incluso se ha visto cómo en Guatemala se han reprogramado torneos para darle más tiempo a la selección. Esto demuestra que todos están apostando por este proyecto y que se lo están tomando en serio, en gran parte gracias al respeto y la autoridad que Tena impone. La influencia de Tena no se limita a la cancha. También afecta la manera en que se gestionan los jugadores y cómo se organiza todo alrededor de la selección. Su disposición para trabajar incansablemente y buscar oportunidades de crecimiento para el equipo es evidente. A diferencia de otros técnicos en Centroamérica que ni siquiera asisten a los partidos de liga, Tena está presente, observando, analizando y pidiendo más partidos. Su compromiso es claro y eso ha contagiado a todo el equipo y a la directiva. Veremos si esto culmina en la tan ansiada clasificación al Mundial. Pero por ahora, está claro que Guatemala está en el camino correcto bajo su dirección. ¿Qué opinas sobre la opinión de estos periodistas? Hasta acá ha llegado el video de hoy, nos vemos hasta la próxima. Adiós.